En este vídeo, aprenderemos a configurar Nextcloud 15 para establecer una dirección de email para notificaciones y configurar un servidor de salida. Inicialmente, entramos en el sistema... ...subimos arriba a la derecha hacia el menú de configuración, pulsamos... ...y vamos a nuestros ajustes de administración de Nextcloud. A la izquierda, pulsamos en Información personal y, seguidamente, establecemos una dirección de correo electrónico, a la derecha, para recibir notificaciones. En este caso, ponemos una dirección de ejemplo de Digipyme. Pulsamos Enter y, acto seguido, vamos a la columna izquierda hasta el ítem Ajustes básicos. Pulsamos... ...y desplazamos la pantalla hacia abajo hasta donde dice Servidor de correo electrónico. Aquí configuraremos el correo de notificaciones. Modo de envío SMTP Cifrado SSL Es, en nuestro caso, el de nuestro proveedor Ponemos la dirección Separando identificador y dominio Y, como este servidor necesita autenticación Marcamos Iniciar Sesión Y en la casilla se necesita Autenticación Debajo, la dirección del servidor SMTP que nos ha proporcionado nuestro proveedor En nuestro caso será DonDominio Y un número de puerto Es imprescindible En nuestro caso es 465 Seguidamente, debajo El nombre de usuario SMTP Que nos habrá proporcionado nuestro proveedor En nuestro caso es Demo Arroba Digipyme.com Y a la derecha, la contraseña de este usuario Seguidamente, marcamos Almacenar credencial Y probamos el correo Bajamos Y pulsamos en Enviar mensaje Correcto Ya está configurado Es muy fácil Cerramos sesión Y las configuraciones ya funcionarán automáticamente Amén ¿Por qué? Gracias.